Assalamu alaikum, el hermano Rodrigo Al-Grazón Istan, el va a decir testimonio de la fe. Doy testimonio que no hay más Dios, excepto Allah, le doy testimonio que el profeta Muhammad es el mensajero de Allah. Le doy testimonio que el profeta Jesús es el mensajero de Allah, no es el him de Allah. Amén. Amén.